Boom, boom, yeah, ok, el nigga swing hermano, esto es en mi barrio 2012 cabrones Un recopilatorio más desde Malaga City hermano Pa' todos los que habláis, todos los que comentáis, si sabéis un nabo de mi compadre Esto va pa' vosotros porque todos hablan y dicen Dicen que estoy loco, mientras me interrogan bajo un foco Esos platos no los he roto, yo te afilo el cortacoco Salte fuera, vea que descanse mi sesera Las cosas que me pasan teranero en la pecera Como el talibán que vive en el desierto Hablan de perdón y no han rozado el sufrimiento Jamás verán este excremento por los suelos El euro estallará y morirá en este juego Amor, un nuevo ciclo, un nuevo sol, nuevos días Mismas melodías que me guían Cuántos putos bolos sin cobrar y no me importa Ahora estoy luchando por my life y eso a mí me reconforta Crazy, fumando hierba campestre Por ti he mandado el doble que tu yeto cinco veces Qué cabrón el salsón este Yo mantengo el área este Y no, cambian mi forma de ser Mi forma de ver lo que va a suceder Y no, yo no me dejo romper El mundo está podrido, lo maneja Lucifer Y yo, creo que voy a morder No me dejo coger por las garras de él Y no, no necesito saber el dolor de perder A quien más yo pueda querer Y no, cambian mi forma de ser Mi forma de ver lo que va a suceder Y no, yo no me dejo romper El mundo está podrido, lo maneja Lucifer Y yo, creo que voy a morder No me dejo coger por las garras de él Y no, no necesito saber el dolor de perder A quien más yo pueda querer Traigo la soltura del que escribo historias reales Los barrios los de menos sin respetos ni modales He visto muchos piantes que le sobran los cojones Y luego cara a cara le maldicen a sus madres Face de mierda, siempre vais con más El puto papablone nos para de rastrear Juro por mis muertos que no pienso defraudar Hasta el último supporter que me apoya en mi ciudad La güidepida se ha convertido en mi esposa La güidepida es la mierda más sabrosa Su resina es poderosa Entre otras muchas cosas El puto mono niga así partiendo el tempo Todos esos piantes no pueden pisar mi templo Dicen que me creo cuando creo que estoy muerto En mi barrio tranquilito, esperado este momento Y no, cambian mi forma de ser Mi forma de ver lo que va a suceder Y no, yo no me dejo romper El mundo está podrido, lo maneja Lucifer Y yo, creo que voy a morder No me dejo coger por las garra, Beli Y no, no necesito saber El dolor de perder a quien más yo pueda querer Y no, cambian mi forma de ser Mi forma de ver lo que va a suceder Y no, yo no me dejo romper El mundo está podrido, lo maneja Lucifer Y yo, creo que voy a morder No me dejo coger por las garra, Beli Y no, no necesito saber El dolor de perder a quien más yo pueda querer Y no, hermano, jamás me dejo romper De nadie, de ningún cabrón Y yo, mi casino está conmigo, hermano En mi barrio 2012 Y yo, como es El puto mono pa' poblones Ay, hermano Y yo, mi casino está conmigo, hermano Y yo, mi casino está conmigo, hermano El puto mono pa' poblones